En su intenso caminar por Chiapas, el senador Luis Armando Melgar recorrió los municipios de Bochil, El Bosque y Simojovel, donde fue recibido con el entusiasmo y el festejo de sus habitantes, quienes manifestaron su confianza y apoyo a los candidatos del Partido Verde Ecologista de México. Acompañado por el diputado federal electo Eduardo Centeno, Melgar manifestó su respaldo a los políticos comprometidos que trabajan de frente a la gente y fortalecen la unidad a favor de Chiapas, como Hugo Hernández, candidato a presidente municipal en Bochil, Juan Manuel Cortés en El Bosque y Ángel Iván Hidalgo en Simojovel. Este tipo de eventos se reconoce, los liderazgos, se reconoce el trabajo de la gente que nos va a gobernar. La selección que hizo el Partido Verde de sus candidatos, una selección de las mejores mujeres y de los mejores hombres para gobernar en los próximos tres años. Melgar reiteró que en estos municipios se tiene a los mejores aliados, porque están trabajando con compromiso y resultados a favor de su gente, para elevar la calidad de vida de todos los habitantes en esta región del Estado.